Por la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional, la UNLAR permanecerá cerrada hasta el 31 de marzo. Pero queremos llevar tranquilidad a todos aquellos estudiantes y docentes que deban realizar algún trámite administrativo en la universidad porque a través de la resolución rectoral 113, el rector Fabián Calderón decidió readecuar las fechas para ciertos trámites como ser el periodo de equivalencias, la inscripción a materia a través del CIU. Si querés consultar cuáles son estas nuevas fechas, podés hacerlo a través de las páginas de Prensa UNLAR, a través de Facebook, a través de Instagram o bien a través de su página web unlar.edu.org.